Deberían dedicarse a eso. En lugar de estar buscando culpables por otros lados, deberían de demostrar con hechos, con evidencias sociales, la inocencia de esta persona. Y no estar desviando la pensión mediática, ni política, ni legal, a través de otros tipos de mecanismos que no lo ayudan. Porque ahí está, según ellos, ya va a salir, ya va a estar bien, ya todo bien, y ahí están los resultados. Yo desde un principio les dije, hay evidencias contundentes para que pase lo que está pasando. Y ahí están los hechos. ¿Qué le dirías a Daniel a Sergio? Que tenga una feliz Navidad y que se cuide mucho porque el COVID es muy fuerte, que se cuide mucho. Ya viste a Sergio, a tu hijo, en la actuación del Reverde. ¿Qué te pareció? Ayer empecé a verlo, ayer empecé a verlo. Le dije, voy a ver un capítulo de ayer, me eché como seis o siete, a las dos de la mañana que brota. Me gustó, yo no había visto nada, nunca. Me gustó el trabajo que estaban haciendo todos los chavos. Me parece muy padre como este manejador, es una serie para jóvenes, para chavos, y creo que está cumpliendo su momento. Y lo que dijo en redes sociales, que odiaba a RBD, que odiaba a su canción, ya lo dijo, ya se disfrutó con todos los fans, fue una imprudencia. Una cosa es que no fuera fan y otra cosa es que dijera odiaba y eso ya se disculpó, no era la forma de hacerlo. Y reconoció su error y creo que aprendemos de los errores. Y él viene todavía por mucho camino para cometer errores y seguir cometiendo. ¿Cómo la ves tú personalmente? Bien, me gustó. Me gusta porque cada uno de los personajes tiene una personalidad, está muy bien definido. Él es, digamos, el título y torriado, pero trae ahí algo de historia. Y me gustó, me puse nervioso cuando vi la escena. Hay una escena que tiene ahí relaciones sexuales. Me puse nervioso, me la barricita, pero bien, le está gustando. ¿Está tomando la cantada, aparte, que hace bastante tiempo a tu papá de Fonsa? Es parte, claro, es parte de San Flav. Y él está ahorita en Barcelona, terminó su disco, está brasileña, unas cosas allá. Y no va a poder venir por un tiempo porque está buscando su nacionalidad allá, porque su pareja es española. Entonces, él tiene que estar unos meses allá para poder lograrlo. Entonces, sí, fue en el peor momento, porque justamente ahorita va a empezar a tener mucho trabajo, le van a llevar a muchas cosas, y no sé hasta cuándo pueda venir. Pero él ya terminó su disco y les voy a mandar próximamente a los niños para que puedan escuchar y ver el concepto de lo que él trae, que es completamente diferente a lo que escucharon ahí. Pero me gusta porque él toca, compone, y él todo lo hace. ¿Qué es lo que necesitas le lleva? Es transparentemente de los casos que no están enganchados por el que él trae. No sé de qué críticas le lleva. Lo que yo he considerado a ser un problema es para comentar a Márcea. De hecho, las que tienen conmigo, lo comprensionas, basta bastante bien. Pero así como que la falta de rebelde. Pero tampoco tiene manchado mucho con eso. Yo creo que eso lo va... De repente cometemos errores que cargas por mucho tiempo y eso lo va a cargar definitivamente porque lo que estamos hablando es su trabajo, independientemente de que haya haters, gente que quiera lo que quiera, me cabe mencionar que él, los montores, el director y el director lo buscaron seguidamente y él fue muy claro que no era fan de esa música. La vida es para los dos, lo lograron cometer, me parece un trabajo claro. Y era lo que él defendía, decía yo tengo el derecho de expresar, si tienes derecho a expresarlo, lo que estuvo mal es cómo no está, no está mal que hayas dicho si eras fan de la música, lo que no está correcto es cómo no es. Le costó trabajo entenderlo, después lo reconoció y dijo, no me había dado dinero, y el director ofreció disculpas a sus compañeros, ofreció disculpas a su fan. Y ya los haters que quieran seguir cargando con eso, pues es problema de ellos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Honestamente no conozco las leyes, pero él ya metió su trámite, si le dijeron que quiere estar allá, no está casado, pues tiene que estar mínimo entre 6 y 8 meses.